Llega la serie, historia de un clan. Secuestran gente cada dos por tres y nadie dice nada. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer por la familia. Basada en la historia real de la familia Puchio. Chino Darín. Cecilia Roo. Alejandro Aguada. No lo gasté todavía. Espera un poco. Muy bien, se viene entonces historia de un clan. Esta vez la serie por Monte Carlo Televisión. Bueno, y tenemos acá un experto que nos va a decir cómo es esto de organizar lo que sucedió con esta familia que es realmente increíble. Esta familia y este caso real. Así que bueno, vamos a presentar a nuestro invitado ya mismo y vamos a poder entonces conversar sobre historia de un clan y sobre todo lo que fue esta organización mafiosa, esta organización criminal en torno a un padre de familia, que es quizás uno de los casos más fuertes de la historia policial del vecino país. Gustavo Álvarez, buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos para tratar de desentrañar además una trama compleja. Vos viste la película. Sí. Ahora te invitamos a que a partir del domingo veas la serie por Monte Carlo Televisión. Pero supongo que antes de esto ya conocías el caso. Sí, exacto. Y lo podés situar como uno de esos casos en el Río de la Plata de referencia. Criminológicamente es un caso paradigmático. No el único, pero paradigmático, ¿no? Y en cierta forma lo inquietante que nos muestra la película, posteriormente ahora la serie, es lo cercano que puede estar un psicópata y desmistificar aquello de que el psicópata es claramente detectable e identificable y que es un delincuente donde cualquiera de nosotros se apartaría de él. La inquietud que nos genera esto y lo que nos pone de manifiesto es que el psicópata es un camaleón de la sociedad e inclusive dentro de la familia también. Y es percibido por su entorno como un buen vecino, un padre de familia. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de la historia de la familia Pucho en general y que está plasmada sin duda en la película y lo estará en la serie, que tiene que ver con la complicidad del resto del entorno familiar. Porque está la actuación absolutamente concreta de Arquímedes Pucho, el patriarca, y la complicidad directa de su hijo Alejandro. Ahora, el resto de la familia, y que está en la película, está ese doble juego. ¿Qué son? ¿Son testigos? ¿Son víctimas? ¿Saben lo que pasa y siguen el juego? ¿Son cómplices? ¿Son cómplices? ¿Qué son? ¿Qué son? Una muy buena pregunta. El psicópata en general tiene un altísimo grado de manipulación y de generar sumisión en el núcleo que los rodea, en el núcleo más cercano inclusive, en base a miedo, a manipulación, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la pregunta esta que tú haces no tiene una respuesta lineal. Pueden haber sido en mayor o menor medida víctimas, en cierta forma, y también cómplices pasivos y hasta activos. Porque es difícil creer también que puede haber gente secuestrada dentro de una casa, común y corriente, como es cualquiera de nosotros, la de cualquiera de nosotros, y no pudiésemos percibir siete personas que vivían allí, que había algo extraño. Ahora, Gustavo, yo creo que la victimización la podemos entender desde el lugar de los hijos, por esto que vos decís de la manipulación, de ese padre de familia, ¿no? Ahora, por ejemplo, después está el caso de la mujer, en el caso de Pucho, de la mujer, que ya, bueno, quizás ahí no podemos comparar el vínculo de un padre con un hijo al del hombre con una mujer, donde ella, efectivamente, estaba al servicio de todo ese operativo de secuestro. ¿Qué patología padece esa mujer, entonces? Si no es la cabeza, si no es la que ejecuta, pero sí la que, de alguna manera, sostiene. Claro, lo que nos cuesta comprender muchas veces es que el psicópata somete, y no solo a los niños, y no solo a los hijos. Casos de violencia familiar que se mantienen en el tiempo, en general están ejecutados por psicópata, y uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué no se va? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Múltiples preguntas que nos hacemos. Y esto es sin ánimo de justificar la actuación de la mujer, de Arquímedes, ¿no? Bueno, sin lugar a duda puede haber tenido, y hay que conocer el caso en concreto, pero puede haber tenido una participación como secuaz de Arquímedes. Yo me inclino a pensar que sí. Ahora, también es bueno ver cómo reaccionan diferentes estructuras de personalidad ante los mismos hechos. Uno de los hijos se intenta autoeliminar cuatro veces. No pudo sostener, Alejandro, exactamente. No pudo sostener, más allá de que sí lo hizo, que sí participó activamente, no pudo sostener la culpa, cosa que el psicópata no genera. El psicópata no genera culpa. Hay una imposibilidad. Perdón, Arquímedes Pucho reivindicó los hechos durante años y hasta el año en que... Nunca se declaró culpable. Nunca se declaró culpable y nunca tuvo el menor remordimiento tampoco. No, porque no pueden generarlo. Y eso es lo que nos hace una barrera a los que tenemos una estructura neurótica en cuanto a buscar la culpa y el remordimiento en el psicópata que no vamos a encontrar. Volviendo al entorno, en la mayoría de los casos, y tal vez incluso trasladándolo a lo que va más allá de este hecho específico, de este caso específico, ¿el entorno actúa por temor o porque el psicópata logra convencerlos? Hay un trabajo de lavado de cabeza ahí en su entorno o por el contrario, viendo el proceder del cabecilla, del ideólogo, actúa por temor, bajo presión. Un poco y un poco. Son grandes manipuladores. De hecho, Arquímedes Pucho se declaró en una entrevista a Montonero cuando era claro y evidente que había participado en la SIDE, en la AAA, y cómo manipulando termina tratando de justificar que él era Montonero en un grupo secreto de los Montoneros y que había raptado a esta mujer, que es la única que en sí la encontraron dentro de la casa, la última víctima, diciendo que ella tenía enterrado a desaparecidos. O sea, veamos de qué manera manipula grotescamente, pero al mismo tiempo muy sutilmente en base al coeficiente intelectual que era muy elevado de Arquímedes y manipula. Y esto mismo lo genera hacia el adentro. No queda exento de esto lo que tú mencionas en cuanto al temor. Ver actuar un psicópata puro genera inquietud y temor. Gustavo, ¿me podés tomar un pasito de agua si querés? Ah, qué agradezco. Que te acercamos. Pero vos decías al comienzo de esta entrevista algo que me parece fundamental, que es el psicópata, digamos, puede convivir entre nosotros de forma natural. Puede ser un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, puede ser, bueno, un vecino, puede ser un miembro de nuestra familia. Sin embargo, tiene que haber algunas características que frente a la duda, por lo menos, nos lleve a pensar de que esta persona, bueno, realmente es impredecible cómo puede llegar a actuar en determinadas circunstancias. ¿Cuáles pueden ser esos indicios? Sí, el gran camaleón tiene determinada consistencia comportamental y ahora voy a señalar algunas características, pero Arquímedes Pucho con ochenta y pico de años seguía manteniendo su comportamiento. Tenía una novia de quince años, buscaba el horror en el otro preguntándole a la gente donde vivía, ¿usted me conoce? ¿Me tiene miedo? No, no la voy a secuestrar porque usted no tiene ni un peso. O sea, la consistencia, comportamiento se mantiene en el psicólogo. Y el móvil siempre fue la plata, más allá de que él estuviera vinculado a organizaciones paramilitares y vínculos con el ejército y demás, el móvil siempre fue la guita. Bueno, pero en general son personalidades muy egocéntricas, por ejemplo, no sienten culpa, no sienten arrepentimiento. ¿Qué otros indicios nos pueden preocupar? Una autogalía muy desarrollada, grandiosa, que muchas veces se desapega de la realidad compartida. Mitómanos son mentirosos y al no generar ansiedad ni culpa, mienten extremadamente, eficazmente. Y por ese egoísmo no les permiten nada más, saben que están perjudicando al resto y no les interesa. Es que para el psicópata el otro es una cosa. El vínculo del psicópata es netamente utilitario y cosificante. Hay diferentes maneras de vincularse al psicópata, pero este en particular era un psicópata con vínculos complementarios. ¿Lo convirtieron en psicópata el entorno, la sociedad, el trabajo, no sé, la experiencia que habrá tenido anterior donde también estaba vinculado a la dictadura en Argentina? ¿O realmente es algo con el que ya tenía una predisposición hasta genética? Te pregunto de forma científica. El psicópata puro y hay que diferenciarlo del sociópata que no es el punto hoy, pero el psicópata puro tiene un componente muy importante biológico y cada vez se demuestra más en base a imaginología, cerebral, etcétera, sobre todo el funcionamiento del lóbulo prefrontal. De todas maneras, esto no es lineal y sí, los primeros contactos, las conductas de apego tempranas con ese niño, el ámbito en donde se desarrolla en cierta manera favorece y potencia o inhibe. Pero hay un componente biológico en el psicópata puro o psicópata primario y reitero, biológico muy importante. Muy bien, Gustavo. Ellas tienen elementos como para... Hoy arranca la serie. Este domingo, después de Casino Montecarlo y ya pasó el chivo antes del Supersport, historia de un clan, una serie que está rompiendo todo en Argentina y que seguramente aquí en Montecarlo Televisión también dará que hablar. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.